Mi nombre es Elizabeth Castro Jiménez, vengo del municipio de La Calera, Cundinamarca, en representación de la Asociación de Productores de Papa y Leche y otros productos de clima de la región. Mi experiencia en este curso de inmersión me ha permitido fortalecer y enriquecerme con muchas herramientas teóricas, pero principalmente desde esta metodología de aprender haciendo, que me va a permitir llegar con herramientas nuevas a mi comunidad y poder apoyar procesos que en cierta medida hemos tenido como debilidades por falta de estas mismas capacitaciones. También aprovechando todos los recursos que tengo como profesional en administración de empresas agropecuarias y poder seguir afianzando, no solamente dejándolo como un aprendizaje, sino replicándolo en mi territorio. Dentro de las clases pudimos encontrar varias fortalezas y es que hay territorios que nos encontramos muy cerca los unos a los otros y viendo esas necesidades, como en ese despertar de las clases mismas, hemos podido crear alianzas donde vamos a suplir unas necesidades de otros territorios con potenciales que tenemos pues también, entonces es el caso de La Calera con San Francisco, San Francisco con Dinamarca, con el Comité de Ganaderos pudimos establecer ciertas alianzas. Me voy feliz de haber también compartido culturas, de haber compartido con conocido experiencias de otras comunidades, de saber cómo se vienen forjando las cosas en otra parte de mi país. En cierta medida siento y considero que la solución está en el campo, en trabajar en el campo y trabajar no por un bien individual sino por un bien colectivo, que es mi comunidad, mi comunidad en sí y también mi territorio nacional. Me voy súper feliz y muy agradecida por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.